El Caribe de nuevo a 10 de los domingos y nueve de 8, la lleva al techo, dejó en marca 1, 2, 9, se trajo a todo el mando, va al techo, va al techo, va al techo, sacó otro techo, tiró el techo, que gol Dios mío, que gol Dios mío, que gol, no lo puedo creer, no lo creo, no lo creo, no lo creo, no lo creo, todavía no lo creo, 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 que gol, no lo creo.